No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de lo no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a cortar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de lo no entiendes? ¿Qué parte de lo no entiendes? Mucho mejor que tú Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a cortar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Te dejo a ti que警 Gracias por ver el video.